La Alcaldía Municipal de San Jacinto Bolívar, a través de su alcalde Jorge Castellar Smith, hace un llamado a todos los padres de familia para que llevemos a nuestros hijos a matricular a las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. Recuerda que el estudiante obtiene esa calidad solamente cuando realiza el proceso de matrícula. ¿Por qué es tan importante la matrícula en nuestro municipio? Primero, porque para que un niño pueda salir adelante tiene que estar matriculado en las diferentes instituciones educativas. Al estar matriculado, esta persona puede acceder a los diferentes programas como son Familias en Acción y el programa de alimentación escolar. Tu hijo no puede asistir a las instituciones educativas sin estar matriculado. Tiene que cumplir la edad requerida para estar en las instituciones educativas y poder ser ingresado al sistema de matrícula CIMAT. Hoy hacemos este llamado a atención porque queremos que ningún niño se quede sin matricular en las instituciones. El padre de familia tiene una responsabilidad social y es que su hijo esté siempre en las instituciones educativas. Sabemos que son momentos duros, momentos de dificultad, pero hoy de la administración municipal estamos haciendo todo lo posible para brindar las herramientas necesarias y garantizar este derecho a la educación. Por otra parte, es recordar a los padres de familia que vamos a hacer seguimiento. Niño que no esté matriculado sencillamente va a ser excluido de esos programas de alimentación escolar, de ese programa de Familias en Acción. Y se estará oficiando con copia a la comisaría de familia para hacerle seguimiento a ese padre porque no cumple con su obligación fundamental del estudio a sus hijos. Estás viendo TS Noticias.